Simplemente agua, pero no una cualquiera, la única que nace con alma, Aguas de Terror. En Punta Llana, La Palma a la tarde transcurrió con cielos nubosos. Nubes bajas y algunas altas que cubrían gran parte del noreste de la isla. Las temperaturas se movieron entre los 16 y 20 grados. A estas horas se nota más el fresco. Además, el viento soplaba flojo del nordeste y el mar permanecía muy tranquilo. Vemos imágenes tomadas esta mañana en Tinajo, Lanzarote. Entonces, las nubes bajas destacaban en el cielo. Esta tarde la situación ha cambiado. Cielos despejados y calima ligera en altura. Con el paso de las horas, eso sí, volverá la nubosidad a esta zona de la isla. Las temperaturas rondaron los 20 grados y el viento apenas se notaba. Muy buenas noches. Comenzaremos la semana y lo que destacará será la nubosidad. El resto de factores apenas experimentarán cambios. Lo vemos ahora. Pero antes, vamos a mirar la animación de satélite general. Esta tarde ha seguido llegando por el oeste esa nubosidad de tipo alto que hemos ido viendo en la provincia occidental y con el paso de las horas ha acercado más a la provincia oriental. También nubosidad de tipo bajo que está situado en la cara norte de las islas. Han habido amplios claros en horas centrales, pero a estas horas esa nubosidad vuelve a acercarse a esas zonas. En cuanto a las temperaturas, mañana apenas habrá cambios. Si nos fijamos en las masas de aire en zonas de interior, seguimos todavía inmersos en una masa que nos proporciona una media de 18-20 grados, como decíamos, en medianías. Además, ese anticiclón que ya no nos afecta se ha desplazado hacia el norte, proporcionándonos vientos más flojos. A principios de esta semana seguiremos con vientos flojos de componente norte. Además, la nubosidad que estamos teniendo, esas nubes altas nos están llegando por el oeste y por el sur debido al desplazamiento de la alta presión. Como comentábamos, seguirá la misma situación a lo largo de esta semana. Vamos a fijarnos ahora en el viento, que aunque decíamos que soplara generalmente flojo, todavía seguiremos con intervalos fuertes en zonas del mar. Mar adentro, en costas expuestas y en canales entre Tenerife y Gran Canaria. Intervalos fuertes también en el sureste de la isla de Gran Canaria, el viento podrá rondar los 50 kilómetros por hora. Estos intervalos tendrán una duración muy corta porque soplará generalmente de forma moderada en estas zonas. También moderado de componente oeste en cumbres de Tenerife. En resumen, el viento en general será flojo y apenas tendremos rachas muy fuertes. Vamos ahora a ver la previsión para cada una de las islas. En el hierro habrá cielos nubosos, intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas en el norte y nubes altas que serán compactas a partir de mediodía. Temperaturas sin cambios y viento flojo de componente norte. En La Palma, el viento apenas se notará. Será flojo del norte-nordeste y flojo de componente oeste en cumbres. En el cielo veremos algunas nubes bajas en la cara norte y este y algunas por el oeste. En el resto de las zonas, intervalos de nubes altas tendiendo a cubrir el cielo por la tarde. Temperaturas rozando los 27 grados en el oeste. En la cara norte de La Gomera destacarán las nubes bajas. En el resto, nubes altas que serán más importantes por la tarde. La temperatura más elevada se registrará en la capital y será de 27 grados. El viento en Tenerife será flojo del norte-nordeste, salvo en cumbres que soplará moderado del oeste-suroeste. En la vertiente norte y suroeste habrá cielos con nubes bajas abriendo claros a mediodía. Durante la segunda mitad, las nubes altas irán cubriendo el cielo. Sin cambios, en cuanto a las temperaturas, las más altas volverán a alcanzar los 28 grados en zonas del sur, pudiendo superarlos en la capital. En el sur de Gran Canaria, las máximas rondarán los 30 grados. En la cara norte veremos abundante nubosidad de tipo bajo por la mañana. Grandes claros a mediodía. Por la tarde, las nubes altas cubrirán el cielo. El viento soplará flojo con intervalos moderados. En el sureste se esperan intervalos fuertes en la segunda mitad. En Fuerteventura será flojo de componente norte. Veremos nubes bajas durante la mañana en la cara norte y oeste principalmente. Sol en horas centrales. Por la tarde irá apareciendo nubosidad de tipo alto. Intervalos de nubes altas por la noche en Lanzarote y La Graciosa. El resto del día cielos nubosos en La Graciosa y en la cara oeste de Lanzarote. Poco nuboso o despejado en el resto. Viento flojo de componente norte y temperaturas similares a las de ayer. Y en el mar, en costas del norte, este lunes predominará la marejada con oleaje de fondo del norte inferior al metro y medio de altura. En el resto de las costas predominará la marejadilla. Tendremos una situación muy tranquila donde las olas rondarán el medio metro. Y despedimos este espacio con imágenes de las islas. Este bonito atardecer de ayer nos lo envía Seret Clarasó desde el oeste de la isla de La Palma. Y finalizamos aquí con esta desde el este de la isla de Gran Canaria, fotografiada por Antonio Rico. Jornada donde los cielos estuvieron cubiertos por Calimán Altura. Que pasen una feliz noche. Simplemente agua, pero no una cualquiera. La única que nace con alma. Aguas de terror. Aguas de terror.